Acomoda la pelota Ferreira, cortita con su compañero Vega, otra vez con Ferreira Todavía en campo de Cerrito, tocando al medio para Ignacio Avilés, generando para Ferreira Salida por bajo, de nuevo el primer receptor, que iba por ese lado, Juan Manuel Ortiz Pelota en larga y corre Cerrito por derecha Viene el envío al área de Vega, bien centrado al punto del penal, resbaló, estegería, está, rebotó, sacó Falcón, gol ¡Gol! 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 De Cerrito, para mí la termina de empujar, Maximiliano Silvera, una jugada rara Un gran desborde por derecha de Facundo Vega, arrastró el balón por el costado Y finalmente entre Maxi Pérez y Maximiliano Silvera la terminaron empujando Una jugada rara con rebote en el área chica del equipo de Boston River Y más rápido que ligero, llegando al minuto 4 de la primera parte Abre la cuenta Cerrito en el estadio Charrúa Finalmente Pérez en un rebote y raro ahí con Falcón y el propio Silvera Gana la Uriber de 1 a 0 bien temprano Esto tiene Cerrito, el fútbol rápido por las bandas La incursión notable para el centro de Vega que llegó al fondo y tiró un centro a media altura Podía hacer cabeza, podía hacer pie, la empuja Maxi Pérez Deriva en Falcón, rebota y se mete en el arco El 1 a 0 muy temprano ¡Golazo de Cololó! ¡Sport 8.90!